...hace una situación y nos pone de pie, ahí, disfrutando, ahí, ahí, todo el día. Viene el día, te mando los garrones y vos, pim, va, come, pum, va, opa, pim, pam, pum. ¡Qué estado físico! El único vicio recomendado por los médicos, desayunos informales. Desayunos informales, lo más sano. Montes, ¿se acuerdan vos, estaba con su melena larga? ¿Ustedes se acuerdan? Usted mostró una foto hace tiempo de una melena larga, ¿se acuerdan? Era medio como rock and roll, ¿no? No, porque justo con la música me transportó a esa época, Montes. Nos bajó esa foto. Perdón que me estaba, Morelita me estaba tirando eso. Que nos bajó esa foto cuando usted empezó a cantar, la foto suya de pelo largo. De pelo largo, cuando tenía orquesta heavy metal. Claro, con eso. Ah, pero hizo de todo, ¿usted? Sí, de todo, es impresionante. Después se me empezó a caer, se me empezó a caer el pelo y ya orquesta heavy metal pelado no va, ¿viste? No, claro, no camina. Ahí ya puse tropical. Claro, como que anime fiesta un emo, por ejemplo, no coincide. ¿Cómo se llamaba la banda de heavy metal, se puede saber? ¿Tenía nombre? Sí, Matadores de Pollitos. ¡Ay, no! Matadores de Pollitos. Pero muy heavy. Eran muy heavy lo que pasó. Hacía así yo, los pollitos. Era un grande hule, un grande hule. Ah, claro. Pero la gente comía. Claro, claro, claro. Yo lo recenaba con tinta roja y hacía así. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué imagen heavy! ¡Qué taca, pero bueno! Era un heavy, un heavy de jodido era. Los temas eran heavy, pero no eran tan fuertes. Teníamos aquel que decía, ¡Maten a sus padres! ¡Maten a sus padres! Un buen mensaje, un buen mensaje. Siempre matan a todos, no les gusta nada. En vez de Dios son del demonio, ¿viste? ¡Ah! Hacen todo el diablo. Es verdad. Yo estaba endiablecido en aquel. ¿Eh? Endiablecido. Bueno, señores. El ganador marchó. Pero lo importante es que River Plate ganó la Sudamericana, papá. Ganó en Brasil, ganó, ¿eh? En Brasil ganó River Plate. ¿Sabés cómo debe estar ahora? Nasser. ¿Sabés cómo debe estar festejando Nasser? ¿Eh? Debe estar como loco. Debe estar como loco, tulipano. Bueno, acá Kike, el portero, ¿sabés cómo debe estar? ¡Uy, Kike, también qué de ríos! Bien River Plate. No, también con agua, Cuaiba. Cuaiba le ganaron. Es de Mato Grosso, ¿no? Cuaiba de Mato Grosso. Sí. Cuaiba parece un dulce brasileño. Es decir, yo me traje medio kilo de Cuaiba. Esos cosas que hacen ellos como unos masacotes que no saben quién. Manini, bueno, Manini sobre la medida que propone el Frente Amplio. ¿Qué pasó? El senador Guido Manini Río dijo que parte de esas medidas que el Frente Amplio planteó al gobierno con el fin de paliar la situación generada por el proceso inflacionario son iguales a las que propuso Cabildo hace más de un mes. Ah, claro. Sí, ciudadanos, desde Ciudadanos dijeron lo mismo. Empiezan a adjudicarse las cosas. Claro, el tema, lo más importante estaría en quién dio la idea y no en solucionar el tema de fondo. Pero si los tres tienen la misma idea, uno se le ocurrió al otro, júntense y digan, bueno, esta es la que va. Igual la diferencia de Manini es que está dentro del gobierno. Claro, pero y Colorado también está dentro del gobierno. Y sin embargo, ¿eh? Vamos, metan algo. ¿Cuánto se parece la política a una clase de la escuela, verdad? Sí. No, fui yo, maestra, yo lo dije yo. Yo lo dije yo, maestra. Maestra, fui yo. Y así estamos. Ahora la asociación rural parece que va a dar el aumento, va a anticipar el aumento. Y va a dar un aumento mayor al recomendado o al sugerido por presidencia. ¿Ah, sí? Y le recomendó a sus socios que lo hagan. Bien, bien ahí, la Aru. Esa es mi asociación. Toda una vida pertenecimos con papá que tenía campos. ¿Pero cuántas? ¿Con papá? Pero están todos lados. No, papá tenía campos. No para, ¿eh? Pero vos perteneciste también a la asociación. Sí, papá fue promotor de la asociación rural. Claro. Yo iba a todas las reuniones con él de chico. Claro. Me decían, callate, nene y todo eso. Callate, nene. Me tiraban para el establo a veces. Ah, Monte, ¿cómo dice eso? Yo tengo tierras también. Es un terrateñente. Sí. Bueno, el 47% de los montevideanos aprueba la gestión de Carolina Cose. El 47% de los ciudadanos de Montevideo. El 47% aprueba, el 28% desaprueba, según una nueva encuesta de cifra. Un 18% ni aprueba ni desaprueba. Le chupan. Y un 7% no tiene opinión formada. Otra vez con esa historia. Siempre hay algunos que no saben nada. Y bueno, sobre esta encuesta les voy a decir los distintos titulares que tiró la prensa, los distintos diarios, medios escritos de nuestro país y del mundo, ¿verdad? Ah, bien. Sobre la encuesta. Hasta el mundo también. Sí. El país dice, quienes no dicen aprobar la gestión de la intendenta Carolina Cose suman el 53%. Ah, claro. Te fijas en el otro número. En los que desaprobaron y en los que dijeron no sé nada, en los que dijeron me importa un pito. La República, quienes no dicen que aprueban la gestión de la intendenta Cose suman el 72%. Ah, y me perdí. Claro. Quienes no dicen que desaprueban, la gestión de la intendenta suman el 72%. Es decir, el 47% más el 18% más el 7% y todo eso. ¿Cómo cambia los titulares? Sí. New York Times. Ah. Dice, who's Cose? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es Cose? ¿Quién sos Cose? Sí, who's, who's. Le doy yo a Cose. Qué fuerte titular es ese igual. Sí. Caras, Uruguay. Caras también, ¿se hizo eco? Me encanta dormir desnuda y destapada, dice Mónica Farro. Ah, qué miedo. Tendrá que ver. Pero hoy tenemos una más que siempre se sumó. TV Ciudad. Ah, TV Ciudad. ¿Qué dije TV Ciudad? TV Ciudad tituló Viva su Majestad. Su Majestad. De Queen. Una de cada cinco denuncias recibidas en la Defensoría del Vecino es por ruido molesto. Atención. Ahí está mi viola. Deje de ir. Ah, me voy a morir. Ah, me voy a morir. ¿Eh? Ah, me voy a morir. Matemos los pollitos. Esta, las generaciones de pollo que es limpiar. Ay, no. Qué horror. Limpiamos tanto pollo que subió el precio el pollo. Ay, por favor, no. Monté, ahora hay que definir... Hay que definir ruido molesto, ¿no? Porque... Sí. Bueno. Qué buena pregunta esa. ¿Cómo? ¿Lo que es el periodista? Ah. No, no. Incisiva. Aparte, deja la puerta abierta para cualquiera que coloque lo que quiera, ¿no? ¿Con ustedes se quejaron, Monté? No, pero ya me... ¿Cuántos decibeles? Porque, claro, es tipo una obra al lado, cataloga. Esa cuca no para. ¿Y este de la mañana con el taladro? Un boliche también. Claro, no. Dentro de la denuncia por ruido molesto, predominan las quejas por ladridos de perros. ¡Ah! Y bueno, ¿qué querés que hagan? La gente los deja atados afuera, solos en la azotea. Sí, sí. Por ladridos de perros. ¿Qué es lo que tiró? ¡Guau! ¿Eso es ruido molesto? ¿El ruido de perros es ruido molesto? Excelente el chiste. Todo en la tarde, Dan, sí. Y era eso lo que tenía el chiste. Excelente, es excelente. ¡Guau, guau! Este... Bueno, predominan los ladridos de perros. Y amplió. La defensoría del vecino, después de los perros, en los ruidos molestos, denunciaron, vienen del volumen alto de la televisión. ¿Volumen alto de televisión? De esas denuncias, el 82% son de gente que mira desayunos informales. Y principalmente la parte que Marialita grita, ¡venimos! ¡Venimos! No, a mí el problema que tuve con ruidos molestos... ¿Se quejaron por usted? No. ¿Se quejaron alguna vez? ¿Ah, sí? De cuando Marta y yo hacemos el acto. El acto. ¡Ay, no! ¡Más gané! Porque usted es muy fogoso, la gente capaz que... Ay, no. Pero por sus gritos o porque sube la tele. ¿Quién tiene cama de hierro? No, cama de hierro no. Vos ya sabés mi problema, mi diferencia con los demás. Y lo que pasa muchas veces es que la voz de Marta se siente de Carrasco, de Arlaun, que vivo yo... ¡Ay, no! ...hasta Solimara. ¡Eh! ¡Ah! Hay que ver. ¿En serio? Escucha, dale, tarado, movete. No, no. Hay que tener pensado que estás... No, no me lo moví. Ay, no, qué oscuro. Ponte, yo quisiera saber... Que la huelpa me dijo una vez. Marta se quejaba, Marta se quejaba. Yo quisiera saber... ¿Qué se imaginó Cuca cuando hizo la pregunta de la cama de hierro, no? La cama de hierro. ¿Qué pasó por esa cabecita? Esa cabecita... Porque ella lo tiró, y se ve que cuando lo tiró dijo, él va por acá. Esa cabecita cada vez más frío. Claro, la cama de hierro porque te debe doler pila porque si es un colchón debe ser la cama de hierro. No, por el ruido de hierro. Por el ruido de la cama de hierro. Por el cuiki cuiki. Claro. Muchas veces el vecino... No sé si lo mezcló con los pollitos y la banda de heavy metal, no sé, alguna cosa hizo esa. Muchas veces pasa que el vecino se queja porque la cama empieza cuiki cuiki cuiki. Tiene ruedita, ahí está. A ver la cama... Cuiki cuiki. Y ahí el vecino me golpea la puerta, me golpea la pared. Y te trae aceite. Y ahí yo le digo, no, no, es que estamos andando en la maca. Son las dos de la mañana. Estamos andando en la maca, le digo. Igual que el ritmo, ¿no? A ver el ruido de vuelta, hay mucho ritmo. A ver. Ahí viene. Es como rápido eso. Eso, no, eso en dos minutos ya. Eso sí. Como los tazis, como los tazis, tres minutos, tres minutos, cero ficha. Me da más carrito al supermercado, ¿qué quieres que le diga? Sí, a mí también. Viste que siempre agarrás el que está roto. Viste que siempre agarrás el que está roto. No, es el único boludo que va a hacer fuerza más. Le va diciendo... Pará, pero si les pasan eso con un vecino, ¿qué hacen? Encaran el tema y le van a decir... Ah, a mí me da mucha vergüenza. Ah, yo también. Mucha vergüenza. Si es términos... Cualquier término de ruido me da vergüenza. El sexual es peor todavía. Pero aparte, ¿cómo le decís, Té? Porque aparte hay una connotación de envidia en casi todas las quejas de sexual. De sexualidad en este caso, ¿no? Claro. Hay como una cierta envidia, ¿no? Después te lo cruzás en el ascensor. ¿Eh? Te lo cruzás en el ascensor. Y termina diciendo, sos vos el que me denunciaste. A vos te pasó algo de eso o no? Sí, sí, a vos el que me denunciaste. Habían pasado muchas cosas, pero ese es el espacio de monte. No, pues cuente, cuente. No, pero justo estaba hablando del tema. Han venido a tocarme la puerta, por supuesto. Lo que pasa es que como es giratoria, no, no, no. Claro, el mismo que se quejó, la misma que se quejó ya entró para... Cuando quise acordar estoy, ¿qué pasó, señora? ¿Vendiste, vendiste? No, si querés... Ah, ahora no se queja, doña, ahora no se queja. ¿Se ha quedado gente que no ha invitado? Claro, se ha quedado sencillo. Ah, contraseña, le digo. Y sí, no queda otra. Cuando hay... Entre todos, señor. Los vecinos están aplaudiendo, ¿viste? Los vecinos están aplaudiendo. ¿Qué, se perdió un botija? No, Germán arrancó. A Germán de Chivo le encantaba ir a la Sociedad Médica con la madre. ¿Por qué? Porque era el único que había puesto la puerta giratoria. Sigue, sigue habiendo eso. Yo me quedé quedado trancado. No, había en Casa Galicia, pero me la cerraron. La única puerta giratoria yo iba todas las tardes a jugar. ¿No viste esa que entras y anda sola? Sí. Hay una que entras y se mueve sola. Yo soy de la vieja escuela, dejame empujar. Claro, claro. Porque empiezan a andar solos y yo no sé si me voy a llegar trabado. No, no sabés qué va a pasar ahí. ¿Y quién no quiso dar más de una vuelta a la puerta? ¿Sabés qué te estoy diciendo? Y le da vergüenza porque hay gente mirando. ¿Cuánta gente ha muerto en puertas giratorias? Ay, no. Es una de las mayores causas de muerte. ¿Qué dice? ¿Cómo se dice? El 63% de la gente está muriendo por puertas giratorias. ¡Qué imbécil! Tremendo lo que está pasando. Y nadie dice nada en Telemundo. Y nadie dice nada. Ahora, ¿la pandemia de la puerta giratoria? No dicen nada. Porque está la mafia de la puerta giratoria. Que son los que instalan puertas giratorias y entonces... Ah, la prensa, calladito. ¿Alguna prensa que venda, que haga esas puertas, quiere utilizar mi cara? Ahora, ¿qué es el sentido de poner una puerta así? Complicar la vida a la gente. No, porque es lindo. Es lindo. Es más lúdico. Es más lúdico. El niño se siente en el parque robó. Por ejemplo, en la intendencia es muy bueno. ¿Eh? ¿Sabés por qué? En los lugares públicos es muy bueno la puerta giratoria. Porque viste que te pasean y cosas. Entonces, vos entrás, vas girando, terminás mareado. Y entrás ya medio mareado para cuando te hagan calentar, no te descuentan mucho. Ah, ¿qué puede ser? De verdad, o sea... O ya das 3, 4 vete y te vas para tu casa, mareado. En la puerta le despedía y con razón. La intendencia es como los microondas, ¿viste? O sea, entrás, dás mi huete y salís re caliente. Bueno, el Papa hizo frente a un conflicto histórico. Defiende a las suegras en la plaza toda de San Pedro. Tremendo. Descauto a la gente. Defiende a las suegras. Pero les advierte cómo tratar a las nueras. Ojo. Qué raro el Papa. ¿Papa no habrá entrado en una puerta giratoria y quedó medio... Quedó medio tontolón. Una presodiencia general en la plaza de San Pedro dedicada a la relación entre generaciones, el pontífice hizo una larga digresión sobre el personaje mítico de la suegra. Decimos que la suegra dijo, cuanto más lejos, mejor. Pero no debe ser así. Mirá vos. Él está diciendo eso. Qué raro el Papa. ¿Alguien le habrá pedido un favor al Papa? Con su suegra, tío. No entiendo. Qué raro. Lo que pasa es que vos no tenés suegra, papita. Te quiero ver, papita. Jorge Bergoglio también hizo advertencia a las nueras. Cuiden sus relaciones con sus suegras. A veces son un poco especiales, por no decir rompen... Pero han dado nacimiento a su cónyuge. ¡Ay, mirá lo que hizo la señora! Engendró esta porquería. Mirá cómo tiene. Es un pensamiento antiguo y machista, en cierto momento. Absolutamente. Sí, totalmente. Ya está de... Porque aparte está hablando de suegra femenina y nuera femenina, ¿verdad? Claro, solo las mujeres tienen conveniencia. No, pero hay otras partes que yo no las agarré tampoco. No, no, no. Defendía al Papa, ¿viste? No, no me mates al Papa. No me mates al Papa. No es momento. Y bueno, es así. Cada uno... Yo no me llevo tan mal con mi suegra. ¿No? Bueno, eso es muy bien. Eso es muy bueno, Montez. Es lindo la familia. Qué lindo eso, Montez. Y la pasa criticando. No, no, pero es todo en broma. Ah, bueno, menos mal. Qué bueno. Miren, para decirle... Por ejemplo, yo me llevo bien, pero hay chistes, esos chistes feos que se hacen sobre la suegra que yo no los hago. Totalmente. Está muy bien eso. Porque me parece que hay que ya cambiar eso, ¿viste? Está bien. Deconstruir. Quedó antiguo eso, no, no. Sí, sí. Dice que una señora... Llamar a suegra. Sí, la señora llama a la suegra y le dice, querida suegra, una pregunta debe ser, sí, mijita, ¿quién debe limpiar al hijo cuando se hace, no? Y la suegra le dice, la madre, siempre la madre, mijita. Y ahí le dice, bueno, venga, señora, porque su hijo se mamó. Sí, 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 sí. ¡No! Yo vivo en la otra calle.